Bueno Turco, un raid que hicimos esta mañana con la policía, empezamos temprano en el barrio San Jorge, fuimos acompañando a los efectivos policiales y ahora bueno, llegamos aquí a la zona de Avenida Arrancagua, con secuestro de muchísimas cosas, detenidos, órdenes de allanamiento, por eso estamos con el comisario Walter Casas, comisario, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, altamente positivos los allanamientos el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, digamos que hemos tenido muy buenos resultados, como lo tenemos en todos los operativos que venimos haciendo, en esta oportunidad, con una serie de allanamientos en todos los puntos de la ciudad, en varios puntos, 80 allanamientos alrededor de los que hemos dirigenciado en el día de la fecha. ¿Cuántos detenidos? Tenemos 10 detenidos, entre ellos mujeres y masculinos, que son mayores de edad. Bien, ¿y qué se secuestró? ¿Qué es lo que salían a buscar? Bueno, tenemos algunos delitos que son de violencia urbana, que son por amenazas calificadas, amenazas con armas, entonces lo que más se busca son el tema de armas y en eso registro los domicilios. En este caso hemos encontrado teléfonos celulares de alta gama. ¿Muchos celulares? Tenemos en este domicilio, tenemos alrededor de 12 o 13 aparatos telefónicos, que están envueltos ya en un artilugio que ellos usan de aluminio, para que no arroje ninguna geolocalización. Claro, lo esconden, lo guardan y con el aluminio no emite señal. Es así. Sí, estamos siguiendo esa ruta de los aparatos y, bueno, usan esa metodología para esconder los aparatos y luego llevarlos a decodificar, a sacarlos los códigos. Claro, acá vendría a ser como una primera recepción de los celulares y después los llevan a otro lado. Sí, estamos en materia de investigación, pero aparentemente estas personas serían los que asisten a los eventos públicos masivos, donde aprovechan ahí para sacar los celulares. Comisario Casas, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Fernando, lo que nos decía el comisario Walter Casas hace minutitos. Acá estamos, nosotros en barrio Talleres, esconden el celular, lo meten en papel aluminio para que no emita señal. Y esto es todo en torno a los robos de celulares que hay en las fiestas electrónicas, bailes, boliches y demás, que después, claro, terminan en algún lado, terminan siempre vendiéndose en el mercado negro, pero para llegar al mercado negro tienen que pasar primero por estos lugares. Por eso lo importante es dar el golpe cuando el celular está activo, antes de que lo trasladen a otro lado, porque muchas veces se lo llevan a otras provincias o a distintos lugares donde ya es más difícil seguirle la trazabilidad. Hoy el golpe fue certero, fue preciso, hombres, mujeres detenidas, armas secuestradas y también teléfonos celulares. Adelante ustedes. Excelente, loco. Gracias, Nacho.